El ministro del Interior, José Luis Carlos Guadalupe, está en estudios, no lo vamos a prolongar más porque ustedes ya saben quién es, ¿verdad? Hay muchos temas con él desde la seguridad, lo que ayer se ha hablado con respecto al Código Penal que se va a modificar desde el Congreso de la República y que además hay varios puntos que preocupan y cómo no, el tema del caracol. ¿Cómo están, ministro? Buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenido, ministro. Bueno, primero, nos ha dejado muy preocupados ayer en la mañana escucharlo, hablar respecto justamente o por los cuestionamientos que se ha hecho al tema del Código Penal, la desproporcionalidad que en conjunto decía el Gabinete Ministerial, lo señalaba el Gabinete Ministerial ayer. ¿Ya le pasaron o ya pasaron ustedes, como decía el señor Eguren, vía mail, de repente, sus sugerencias? Después de que salimos una hora después, yo le pasé la ayuda a memoria y después le hemos pasado, no sé exactamente la hora, pero entre medio día y dos de la tarde, la parte ya formal sustentada. Pero lo que quisiera indicar es que no estamos en contra que se debata el Código Penal. No estamos en contra que salga un nuevo Código Penal. Es decir, no estamos en contra para nada. Lo que estamos viendo es que han desempolvado este Código Penal que se ha trabajado durante años y de la noche a la mañana, mira, lo vuelven a plantear y se va a debatir. Es como que el Congreso se quiere ir haciendo su chamba, pero un poquito última hora. Yo creo que tiene todo el derecho porque se ha trabajado durante años, pero lógicamente lo que nosotros hemos pedido es, no nos hemos supuesto ojo ni al debate ni a la aprobación. Lo que hemos dicho, señores, muy bien, tengan cuidado en estos puntos que nosotros llamamos la atención. Ese es el tema. Ahora, de parte de interior, lo que hemos planteado, no hemos planteado si se quiere agregar nada al Código. No estamos... Dice, traigan sus sugerencias. No, no, nuestras sugerencias es que ustedes quieren mover, en el caso del sector interior, siete puntos en los cuales nosotros creemos que lo que está debe quedarse ahí. Yo le voy a plantear un tema porque ayer lo escuchábamos como parte de la preocupación del Ejecutivo en los delitos por terrorismo. ¿Verdad? Se estarían bajando las penas. ¿Bajo qué criterio y por qué si estamos en una lucha constante contra el terrorismo? Justamente esa es la pregunta nuestra. El fondo del tema aquí para nosotros es un aspecto penológico. Es decir, la proporcionalidad de la pena. Ese es el tema de fondo para nosotros. Entre otro tipo de cosas, de tipificación, tienes que plantear una escala de valores. Primero es la vida, por supuesto, ¿de acuerdo? Como un bien jurídico protegido, el mayor. Pero dentro de la proporcionalidad, y el ministro de Justicia puso unos ejemplos que realmente nos llaman la atención, tiene que haber eso. Y eso es lo que se ha exigido, y desde que yo estaba en el INPE, exigíamos justamente que el Código Penal tuviese coherencia porque tiene más modificaciones que artículos. Con lo cual te queda un Frankenstein, una cosa totalmente desproporcionada, y es lo que tenemos actualmente. ¿Qué hay que cambiarlo? ¿Hay que mejorarlo? En eso estamos, repito, estamos totalmente de acuerdo. Se tiene que trabajar y se ha trabajado durante años y meses. Lo que pasa es que en el último minuto se van cambiando cosas. La propuesta de interiores, señores, en estos siete puntos, nosotros estamos de acuerdo que quede como está. Porque o estás despenalizando conductas, como el caso de los notarios, de usurpación agregada, lo han quitado. Y en el caso de reducción de penas, cuando nosotros pensamos que no es el tema, y muy bien, Karina, lo mencionas, el tema, por ejemplo, de terrorismo. Ahora, pero ustedes, por ejemplo, decía, usted decía ayer que la desproporcionalidad, por ejemplo, se ve en el tema de terrorismo versus sicariato. O sea, un sicario tiene una pena mayor que un terrorista, o en este caso un narcoterrorista. Y eso... Lo planteaba el ministro de Justicia al comparar el genocidio con sicariato. Y efectivamente el valor supremo es el de la vida. Entonces, si viene un sicario que ha matado a más de dos personas, ¿de acuerdo? Que es en asociación, o el autor intelectual que contrata a un menor de edad, por ejemplo, todas esas son conductas agravadas, si tiene cadena perpetua. Creo que nadie está en discusión. Ahora, la discusión del Consejo de Ministros al comienzo, porque esto fue hace unos meses en delegación de facultades, si cabe o no cadena perpetua. Entonces, el argumento mío era, si existen cinco conductas tipificadas con cadena perpetua, más aún el del sicario. Porque el sicario, obviamente, va expresamente a quitarte la vida. Entonces, bajo ese mismo criterio, el ministro de Justicia planteó, a ver, si el sicario tiene cadena perpetua como sicariato agravado, el genocidio no lo tiene. Entonces, ese era... El ministro planteaba esa incoherencia. Ahora decía, no, es que tú tienes que comparar agravado con agravado. Claro. Señores, genocidio, ¿qué quieres agravado? Agravado es que exterminen a todos. Esa es la visión agravada. Entonces, exterminen a la mitad, no interesa. Una distorsión de la interpretación. Ahora, ustedes ayer, si bien usted ha señalado, nosotros no estamos en contra con la revisión de esta modificatoria. Hacer un pronunciamiento público con el Ejecutivo en pleno con respecto a puntos que ustedes consideran se debe evaluar sobre esta modificatoria es marcar una posición. Se lo pregunto directamente, ¿cree que este congreso tiene el tiempo para debatirlo académicamente y también jurídicamente? ¿O sería saludable y conveniente que se espere al próximo congreso? No sé si tenga el tiempo, pero tiene el derecho. Porque lo ha trabajado durante todos estos años. Pero aquí le estoy preguntando su opinión, porque por algo ustedes se hayan salido en esta mesa todos muy bien mostrando su posición con respecto a estas modificaciones. Lo que veas es que todas las sugerencias que hemos planteado han sido acogidas. Pero a lo que voy es, nosotros no estamos sugiriendo modificar algo. Estamos pidiendo que no se modifique algo que ya estaba. No sé si me voy a joder. No, lo entendemos perfectamente. No estamos dando nuevas ideas porque estamos de acuerdo en el resto. Pero se ha hecho un debate, ¿verdad? Se ha hecho un debate. Se ha hecho un debate y entonces, bueno, esto es lo que hemos nosotros finalmente decidido. Yo he escuchado a amor de varios años, ¿no? Lo que menciona Karina, y se ha hecho durante mucho tiempo. Y un poco el congresista Euguren también dice, pues, ¿y por qué recién ahora salen, después de tanto tiempo, cuando ya casi están de salida, pues, salen a poner supuestamente los puntos sobre la silla? No, yo plantearía al revés. ¿Por qué después de tanto tiempo lo desempolvan? ¿Por qué después de tanto tiempo lo quieren aprobar? ¿Entiendes? Inmediatamente. O sea, en 15 días, en una semana querían aprobarlo ayer. Pero usted lo está diciendo. Esa es la pregunta. Cuando nos hemos enterado... ¿Ese tipo conveniente y adecuado? Exacto. Cuando nos hemos enterado que lo han desempolvado y lo han presentado al pleno, porque había otra agenda para ayer, comenzando, ahí es que nosotros hemos, en Consejo de Ministros, el día miércoles, más, yo llevé la propuesta, señores, me preocupa esto en mi sector. Y cada uno dijo, pues, a mí me preocupa esto, esto y esto. Mañana salgamos, porque esto es totalmente democrático, a decirle, y lo planteo también, Egure, ¿no? Qué bueno que lo planteen antes del debate. Si lo planteamos a último minuto, yo creo que más bien ellos han planteado este debate a último minuto. Nosotros hemos tenido que reaccionar, porque en verdad esto estaba... Le rectora, le pregunté, ¿es este el Congreso el que tiene que definir ese tema? Yo creo que sí lo puede hacer. Yo no estoy en contra de que lo haga con el... Nosotros hemos planteado estos puntos concretos que se tomen el tiempo para debatirlo bien. Yo escuché a Moriti, más bien que planteaba otro tipo de críticas ya más de fondo. Es decir, se le ha consultado al Poder Judicial, se le ha consultado a la Fiscalía, se le ha consultado... En fin, al Colegio de Abogados de Lima, ese era un tema que planteaba. Pero yo creo que este Congreso tiene que trabajar hasta el último día de sus funciones, igual que todos los ministros. Y cuáles son esos alcances que usted particularmente ha enviado al Congreso, si pudiera mencionar los más importantes. Yo planteé siete puntos, aquí lo tengo, que me han dicho que ayer en la nueva versión los han incluido la mayoría, con lo cual sirvió la conferencia de pre... Exactamente. O sea, son cosas desde el tema que habían excluido como conducta agravada cuando hay una usurpación de áreas naturales protegidas. O sea, queremos cuidar al contrario, lo que más tenemos que cuidar. Bueno, eso es grave, más que preocupante es grave. Por eso, habían quitado como conducta agravada, no como usurpación normal. Pero justamente la lógica, cuando hace un análisis criminológico, sobre todo penológico, es que las conductas que se están dando más y que causan más daño, es las que tenemos que sancionar. Y sancionar, lógicamente, más que las otras que no se dan o que son menos dañosas. Entonces, bajo esa lógica, y ya digo, señores, ¿por qué rebajan la pena? ¿O por qué quitan de esta tipificación penal a esto? El tema de la función notarial. Hemos visto con el caso Orellana. Los notarios eran parte de toda esta red que sacaba, se apropiaba de inmuebles y qué sé yo. También lo hemos puesto como un daño conducta agravada. ¿Por qué? Antes, porque los notarios no existía este tipo de delito. Ahora vemos que cantidad de notarios, de huancazancos, me vienen a hacer, ¿me entiendes?, una compraventa de San Isidro. Esta red de corrupción, ¿verdad? Entonces, justamente lo hemos puesto porque ya se ha constatado que es parte de la documentación falsa, y ya digo, con participación de notarios. Entonces, ya estaba. Lo que voy a decir, repito, ya estaba incluido. Lo quieren quitar. ¿Por qué? El tema de terrorismo que planteamos ayer, tema, por ejemplo, aquel, y yo en toda mi gestión he defendido a la policía, Fuerzas Armadas, y el tema, por ejemplo, también, de lo que refiere homicidio a policía, Fuerzas Armadas, magistrados, también le han bajado. Se ha bajado la pena. Lesión a ellos mismos, se le ha bajado la pena. Entonces, son cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Tenemos todo el derecho, y creo que el deber moral, en mi caso, de plantear que se le baja la pena cuando están matando a un policía, que a mí me parece gravísimo ya acabar con una vida, más a una autoridad que va a defender tu vida, y que sale a defendernos a todos. El respeto a la autoridad, permíteme, Carolina, es muy importante. Y hay que, de alguna manera, reforzarlo en este país, porque vemos todos los días cómo se le falta el respeto al policía. Pero también, cómo se le violenta, así es, a la autoridad, en general. Pero vayamos al tema de los policías. Ahora, existe también la ley de flagrancia. Y ahora hemos llegado a un punto, aparentemente, en que no puedes hacerte ni así al policía, porque te va a seis años. Como hemos visto. De repente, ahí se les ha ido un poco el tema de las manos. Muchas gracias, porque cuando se ha planteado el tema de flagrancia, en verdad no es ley de flagrancia, sino ley de proceso inmediato. Las penas para ese tipo de casos no han cambiado. No se han modificado. Son las mismas de siempre. ¿Cuál es la diferencia? Que antes, y hemos visto un canal de televisión que repite, por ejemplo, cuando una chica, una abogada, era procuradora, me acuerdo, patea a una policía en la cara, no sé si vieron, porque estaba, ¿no? Y ya, no le pasó nada. ¿Por qué? La pena estaba clara, pero como demoraban seis meses, un año, dos años, al final te sentenciaban y no pasaban nada. ¿Cuál es la diferencia? Que esas mismas penas, ahora te sentencian de manera inmediata. Claro. Proceso inmediato. Eso es lo único que ha cambiado. Se toma la prueba del delito, ¿no? El problema es que... Inmediatamente. Entonces, lo que tú tienes es el caso fresco, y para mí es una, digamos, democratización de la administración de justicia, porque antes, cuanto más demore el proceso, tiene más posibilidades que el juez se olvide, poner más abogados, en vez de dilatar todo el proceso, y al final, como una también modelo, atropella con su carro, o sea, una mujer policía le llama la atención, le va a poner, retrocede y le pisa el pelo, atropella, ¿y qué pasó? No, nada. Y justamente como no pasaba nada, ¿de acuerdo? Es que, juntamente con el Poder Judicial, se quedó de que se pudiera poner... Lo único que ha cambiado es que antes decía, el proceso inmediato, el fiscal podrá, bajo estas condiciones. Lo único que ha cambiado ahora dice, deberá. Pero lo que no ha cambiado es las autoridades tampoco que tenemos, no son necesariamente ejemplares, pues los policías, todos, seguramente hay elementos muy buenos, pero también hay elementos muy malos que te paran para pedirte literalmente una coima. Claro, y en ese sentido la ley debería ser... Y eso a mí me saca de verdad de mis casillas. Y es de ambos lados, ¿verdad? Quien comete la falta, tanto como ciudadano, como el policía que comete esta falta. Yo sí, totalmente de acuerdo. Y en la delegación de facultades, nosotros hemos agravado conductas de los policías. Por ejemplo, un policía que maneja en estado de ebriedad, dado de baja inmediatamente. Pero hay un espíritu, lamentablemente, y se ve una y otra vez de protegerse entre ellos. Entonces, echa la ley, echa la trampa también. Te cuento un caso. Dos policías que han... en estado de ebriedad, chocan una unidad propia en el Cono Norte. Yo lo veo en televisión y escucho que uno de los que está ahí dice, sí, pero es policía. ¿Llamo al general de la zona? No, no hay ningún policía involucrado. Mando a inspectoría. General, por favor, vaya... ¿Qué se protege, señor ministro? No, pero mira aquí interesante. Se supone que el que manejaba no era un policía, sino su hermano. ¿Qué dice el dosaje tílico? Cero. Interesante. Me tomé interés en eso. Investigamos. El que manejaba, en verdad, era el policía, que estaba en estado de ebriedad, que se presentó al día siguiente a la comisaría con aliento alcohólico golpeado. El comisario dijo que no había un policía. Cuando la intervención nuestra, tuvo que cambiar su parte y dijo, sí, señor. El copiloto era policía. Del chofer, la hermana trabajaba en esa comisaría. Los que intervinieron, y al final se descubrió todo, porque hasta le tuvimos que sacar el ADN de la sangre que estaba, y era de policía. O sea, había un policía ebrio manejando. Bueno, en buena hora que hay muchos casos para identificar al responsable. Y para eso está la inspectoría, y es lo primero que nosotros que hemos planteado. Yo siempre he planteado, respetos guardan respetos. Y los primeros que tenemos que guardar respetos somos la misma policía por sí, porque si no nadie nos va a respetar. Ministro, aprovechando su presencia, que además pocas veces se puede hacer esta consulta tan directamente y es con respecto al tema de Caracol. Sí. Hay una serie de denuncias, si usted las debe conocer, con respecto al entorno. Voy a hacer esta consulta tan directamente y es con respecto al tema de Caracol. Sí. Hay una serie de denuncias, si usted las debe conocer, con respecto al entorno de Caracol. Y quienes tuvieron la responsabilidad y quienes le brindaron el beneficio de que él saliera y que se le aplicara este beneficio de redención. Usted era jefe del INPE en ese momento. Sí. ¿Verdad? El señor Magán era su segundo, era también importante autoridad en el INPE. Y el señor Luis Flores era director de seguridad penitenciaria en ese momento. Sí, el coronel. ¿Por qué el INPE consideró un preso modelo a Caracol y se le brindó estos beneficios cuando se sabe que hay además el criterio de discrecionalidad? Es decir, que ustedes como autoridad podían decidir que él saliera o que no saliera. Se lo digo y lo digo muy rápido. En el contexto que hay dos investigaciones paralelas que señalan que hubo varios actos de corrupción. En otras palabras, que ustedes recibieron dinero para beneficiar la salida de Caracol. Comenzando con esas investigaciones, no soy yo. También está como, no directamente el señor Magán y el señor Luis Rosas, pero bueno, usted era jefe. Ese día yo estaba fuera del Perú. Claro, pero no estamos hablando de ese día. Usted era una autoridad. Tranquilícense, vamos a hablar. Ustedes han hablado de una pregunta, la voy a contestar. No, estamos muy tranquilos. Entonces, créanme que nosotras estamos tranquilos. Vamos a entrar a estos temas. Muy bien. Entonces, para contestar. ¿Hay una investigación como tú mencionas? Sí, pero yo no estoy. Segundo, tú dices que por beneficio se le dio por buena conducta. Eso es falso. Yo no he dicho que es por buena conducta. ¿De acuerdo? Entonces ha sido por cumplimiento de condena. Yo no he dicho que es por buena conducta. Bueno, entonces has dicho que por un beneficio. Sí, claro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno cumple su condena... Me parece que usted tiene más o menos una respuesta con respecto a la buena conducta, cuando está claro que un delincuente como Caracol no puede tener buena conducta. Eso nos sorprendería. Pero si estamos diciendo que no fue por buena conducta. No, no fue por buena conducta. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho? Cumplimiento de condena. Cuando una persona cumple con condena, con redención de pena, que es en este caso, sale o sale. Yo he puesto en otro canal el ejemplo de Cárdenas Schulteo. Ya. ¿Cumplió su condena? ¿Nos consta que está rehabilitado y que no va a volver? Bueno, para nada. Yo he conversado varias veces con él. Pero yo quiero que nos concentremos en el tema de Caracol, ¿no? Por eso, él ha salido con cumplimiento de condena. No hay manera de que no salga. Por este canje que usted dice de días trabajados por días de condena, ¿verdad? Por redención de pena. Por redención de pena. Exactamente. Le pregunto directamente, ¿este tema o este beneficio, redención de pena, también no recae en la discrecionalidad de las autoridades del INPE? No. De ninguna manera. Si tú has condenado... El señor Ramón Fuccio señala lo siguiente. Y me dice, el señor Ramón Fuccio señala que es una ultra legalidad con el tema de Caracol, ¿no? Si tú cumples sus 30 años de condena, te vas. Hay una fórmula que se llama los beneficios de redención de pena, que es 2 por 1, 5 por 1, 7 por 1. Y eso se descuenta automáticamente. Sí, claro. Entonces, cuando haces la cuenta, ¿de acuerdo? ¿Cuántos tienes condena? ¿Cuántos días has ganado? Se hace las sumas y las restas y se cuenta cuánto tiempo tienes que estar. Y eso es lo que ha sucedido. No ha habido una evaluación. Hay otro tipo de beneficios que es liberación condicional o... Eso sí, el juez determina, por los informes del INPE, si merece o no salir antes. No es el caso. Es decir, cualquier delincuente ranqueado como Caracol podría en estos momentos suponerse a hacer sus... Pelidosísimo. ...sus espejas sombras en yute. Y, por ejemplo, para que la audiencia lo recuerde, si no lo tiene en la memoria, él se acogió este beneficio dos días de pena contado por un día de trabajo. Les contamos de qué se trataba. El cómputo por sus trabajos manuales con yute fue de 2.927 días. Es decir, 48 meses y 23 días. Eso quiere decir que para pagar su condena, Galvez, tendría que haber pasado 20 días de cada mes tejiendo. ¿Verdad? 20 días de cada mes tejiendo. El día completo, además. A menos que sea un hombre talentoso. ¿Verdad? El asunto es... Sobre esa proactividad es que no tiene coincidencia con el perfil que arroja una evaluación psicológica en el que se señala que él tiene problemas, obviamente, emocionales, que respondía de manera desfavorable al tratamiento psicológico que recibía, que no tenía un perfil de disciplina. O sea, lo que está diciendo este perfil es que no le vamos a creer que el delincuente Caracol era un delincuente ejemplar y que efectivamente se sentaba 20 días al mes a hacer estos tejidos. ¿Verdad? Los informes los da el INPE, los da el Consejo Técnico Penitenciario del Penal. Es decir, usted, cuando era jefe del INPE. No tiene nada que ver. Sí tiene que ver porque usted era director del INPE. Era autoridad en ese caso. Cuando usted habla de una institución está bien, pero usted era jefe del INPE. Hay funciones delegadas que le corran. Por ejemplo, ¿a dónde va un preso? ¿Lo determina el jefe del INPE? No. Lo determina la Junta de Clasificación. ¿Le informan? Claro que sí, pero escúchame. ¿Le informan y firman y no tiene ningún tipo de discrecionalidad? El presidente del INPE no firma esas cosas. No firma esas cosas. Nada. Nada. Y no le corresponde. ¿No le corresponde? ¿Usted no sabía a los beneficios que se estaba cogiendo Caracol? Hay funciones. ¿Usted conocía a Caracol? Sí, lo he visto tres o cuatro veces. ¿Lo conocía cuando era jefe del INPE? ¿Lo conocía? ¿Sabía de qué tipo de delincuente estábamos hablando? ¿Cuándo era jefe del INPE? No lo conocía. Estamos hablando de un muchacho que había llevado casi toda su adolescencia y su juventud en Maranguita, que luego entró a Sarita Colonia. O sea, a ver, perfil de delincuente tenía. Perfil de una persona que aparentemente va a seguir delinquiendo también. Lo lamento por los familiares de quienes tienen parientes en el penal y que consideran que esa persona se va a resarcir, seguramente la fe en ellos, pero este señor Caracol no tenía ese perfil y fue beneficiado de esta manera. Además, en cuatro horas se realizaron los trámites de la salida de Caracol. Había una investigación paralela al borde de este plazo que se le da a la Fiscalía Antidrogas del Cayo, lo denunciaba por tráfico ilícito de drogas, ¿verdad? Basada en una investigación con interceptaciones telefónicas de por medio que sostenían que Galvez Cayo integraba una organización dedicada a la exportación de drogas desde Guayaba. En paralelo, cuando él estaba en Sarita Colonia, ¿verdad? En base a estas evidencias, el fiscal de anticorrupción del Cayo, el de Aquino, también comienza a ampliar esta investigación y, bueno, finalmente la presenta ya para hacerlo un poco más formal. Ahora queremos escucharlo. Muy bien, gracias. A ver, repito. Cuando uno cumple su condena, cumplimiento de condena con redención o sin redención, se tiene que ir. Segundo, si hay una investigación y hay una acusación, mandan al INPE para que no se vaya. Tengo entendido que ese mandato de detención del juez llegó 45 días después de que salió en libertad. O sea, no es tema del INPE. En todo caso, si había una investigación, ¿de acuerdo? Tenía que ser antes de que se vaya. Y por otro lado, recuerdo que en un canal de televisión, en esas épocas, la acusación, ¿sabes cuál era? Caracol está ahí cuando ya debió de irse hace varios años. Era la acusación contraria. Hay que revisar. No me acuerdo del canal, se les pasó la voz. Más bien como que se quedaba a propósito, como que el INPE no le daba la libertad porque ya había cumplido su condena. Esa era la acusación. A nosotros no nos interesa que digan esto. No, no, no. No nos interesa que digan esto o el otro. Y ahí, ¿quién determina cuántos días tiene ganados en la prevención de pena? Es el Consejo Técnico Penitenciario de cada penal. Y el director de penal es el que determina, porque le corresponde, si queda al director del penal, ¿de acuerdo? Si cumple o no cumple y se le da la pena. Imagínate que yo tenga que pasar, cosa que no pasa por mi escritorio en esa época, todas las salidas que son entre 70 y 80 salidas al día. Sí, pero no estamos hablando de delincuentes comunes. Estamos hablando de cabecillas de bandas, no solamente de escarios. Lo que se conoce como un taita, cabecilla de una organización criminal. Estamos de acuerdo. Fue preso o le dieron 15 años de prisión por delito de homicidio. Es grada tentativa y tenencia ilegal de armas cuando solamente tenía 21 años. Entonces, lo que dice Karina es verdad. ¿Cómo se le puede permitir salir a un ser, lamentablemente, que ha dedicado toda su vida prácticamente o que ha crecido en un entorno criminal? Siendo usted autoridad, ¿tiene responsabilidad en eso, considera algún tipo de responsabilidad? A ver, yo creo que es difícil entender cuando tu convicción moral te dice que no está rehabilitado, pero la ley te obliga a que salga. Pero tenía que salir en el 2018. Bajo ese criterio, ¿cuántos delincuentes estarían en la calle? Por eso es que nosotros confiamos en el criterio de discrecionalidad de las autoridades, ¿verdad? Ahí no hay discrecionalidad de las autoridades. A eso voy. Por eso le pregunto. ¿Usted considera que mientras usted fue director del INPE hubo responsabilidad de su parte? ¿Hubo alguna falla? Para nada, ¿por qué? Porque no es función del presidente del INPE, más aún si la ley... Saber quién es esta persona y permitir su salida. La pregunta no es... Es que no cabe el permitir la salida como si fuese una decisión del presidente del INPE. Me da gusto tratar ese tema. Hacer que se acoja a los beneficios, en este caso... A ver, no hay... A eso voy. No depende el presidente, ni siquiera el director del penal, prohibirle una cosa a la cual tiene derecho. La mayoría de esas conductas en este momento ya no tienen beneficio. Pero cuando los tuvo, sí. Y tú no se los puedes negar. Igual que terroristas que en su momento tuvieron derecho de beneficio penitenciario y salieron. Nos gustara o no gustara, tenían que salir. O sea, a eso voy. No es función ni... Bueno, ¿le gustó o no le gustó a usted? Para mí no, porque en el penal sabíamos... Y nunca le pudimos encontrar nada porque era muy hábil. Pero no lo dijo. Nunca lo dijo. Nunca dijo a usted que no le gustó la salida... Pero a ver, a ver, a ver... En su momento, digamos. Me guste o no me guste... Escúchame, tengo que cumplir la ley. Y en este caso ni siquiera le competía al presidente del INPE, sino al director del penal, al consejo, que hace en la suma. Y lo dije en una entrevista, no sé si fue en este canal. Pero dije hace... Ya en diciembre, y por ahí lo han vuelto a pasar. Si hay alguna irregularidad en el conteo, en los días, en el descuento, tiene que haber sanción grave a los que hicieron ese informe. ¿Qué pasa si ahora mismo, y se lo planteo, hagamos un ejercicio, si Caracol nuevamente hace bala de su talento para tejer alfombras, y nuevamente se acoge este beneficio, y bueno, ya no trabaja 20 días y no trabaja 24 horas tejiendo y tejiendo. Hasta donde tengo entendido los delitos... ¿Habrá que cumplir la ley entonces? ¿Está diciendo eso Caracol? Los delitos por lo que está no tienen beneficios. ¿Cuáles son los delitos por lo que está ahora acusado? Tiene tres imputaciones de narcotráfico, digamos, cabecilla... ¿Él no fue ya procesado por narcotráfico en el año 2003? Que yo sepa fue por intento de asesinato a un policía y varios delitos. Homicidio, tenés ilegal de armas de fuego y narcotráfico. Tenés ilegal de armas. O sea, no debió haberse acogido este beneficio, entonces... La legislación ha cambiado mucho. En últimos años lo que se ha hecho es aumentar penas y quitar beneficios. Puede ser que en ese momento, igual que los terroristas, que al comienzo sí tenían beneficios y después ya al final... ¿Por qué si Magán ha sido incluido en tantas investigaciones que se han formalizado, además? No es que son denuncias públicas, ¿verdad? Son denuncias de la Fiscalía, luego de la Fiscalía, luego de la Fiscalía del Ministerio Público. ¿Por qué el señor Magán ha sido ascendido y no acaso ingresado a un periodo de evaluación? La investigación... Hasta que se confirme o se nieguen estas investigaciones, que son gravísimas. Porque lo que se está diciendo es que han recibido dinero, que no debe haber sido sencillo, debe haber sido por lo menos algunos millones, para liberar a Caracol. Yo no creo y no me parece justo que se pongan acusaciones de alguien, y me gustaría que lo inviten para decirle en su cara que está acusado y que la responda. Yo no creo. Ojalá venga. Hacemos la invitación pública al señor Magán, ojalá venga. Por favor. La investigación que se hace... Esa es que usted lo defienda, ¿no? Pero está bien. Está en mi gestión. O sea, yo lo defiendo. Ya cuando yo salgo es otra cosa, yo no sé, él ya asume y cada uno asume. Pero bueno, está bien. La investigación se hace... No, es que he trabajado con él y hemos trabajado tres años y medio, de sol a sol. De acuerdo en esto, éramos tres en el equipo y viajábamos. En año y medio conocimos todos los penales que nos faltaban. ¿Qué piensa usted de esas investigaciones contra el señor Magán? La investigación fiscal parte porque un miembro del sindicato lograba a Julio Magán en una reunión de sindicato. ¿De acuerdo? Y ahí es donde comienza la investigación. Sí, pero las investigaciones continúan, ¿verdad? Y hay interceptaciones y una serie de ampliaciones en este que no se quede en una denuncia. Y que siga la investigación. O sea, nosotros como funcionarios públicos... ¿Se ponen las manos al fuego por el señor Julio Magán? No, ni por nadie. No se trata de poner las manos al fuego. Que se investigue hasta el último... Yo he dicho allá claramente, si hubo irregularidades en el penal a la hora de hacer el conteo y la disminución de los días que le tocaba de redención, que haya sanción ejemplar. ¿Es lógico estos números? Yo no he visto el informe... Pero yo se lo estoy comentando. El informe señala eso. El informe en resumen señala que el señor Caracol trabajó 20 días al mes tejiendo el fondo al Ayute y que por eso se ha beneficiado con esa salida. Yo no te puedo confirmar si trabajó en Ayute o no en Ayute. Habría que ver el... Por eso digo, puede trabajar sus 20 días al mes la mayoría de los presos cuando se le hace... Se sí confía en esa información, no en el perfil psicológico que se emitió. A ver, lo que dice el papel, dice el papel, Karina. Yo no tengo que ver... Hay 78 mil presos. Qué riesgo, ¿no? Muchísimo. Pero no 78 mil presos como Caracol. Y en eso sí coincido con Karina, ¿no es cierto? No necesariamente. Considera usted como gran parte... Lo he leído en Twitter, lo he leído por todos lados. ¿Es que este país es una coladera de delincuentes? ¿Para qué entren o para qué salgan? Para que salgan y para que luego la policía de otros países los atrape y los traiga. Este, a ver, ¿coladera del país o de la cárcel? Ya no te entendía. ¿Coladera del país, señor Pérez Guadalupe? Salen los delincuentes en los medios, Gerson Galvez, Caracol, lo chaparon en Colombia, Martín Belaún de Lozio en Bolivia, Gérald Oropés en Ecuador, Orellana y así le podría ir mencionando. Hay otra lectura que justamente tienen que salir del país porque si están dentro del país inmediatamente los van a capturar. Y segundo, que lo que demuestra es que ya no hay fronteras porque lo han capturado en Bolivia, Ecuador, Colombia... La policía de Bolivia, la policía de Ecuador, la policía de Colombia en este caso. En Colombia no sabían ni quién era Caracol, y menos sabían la cara de Caracol. ¿Y dónde estaba ubicado? Menos. ¿Pero cómo salió? La policía peruana es la que he dado los datos y hemos trabajado de la mano con Colombia. Igual pasaba cuando estaba Caracol en Ecuador, nos teníamos ubicados y también trabajamos con la policía ecuatoriana, ¿ok? O sea, no es que la policía peruana... Ya, lo atrapó la policía colombiana, perdón. Ha sido información dada de acá adentro y hemos trabajado en colaboración estrecha, lo que demuestra que no hay fronteras tampoco para la policía. Muy bien, bueno. Ya nos pusieron la musiquita donde sí te prometo foco que nuestro productor pregunta. Final. El presidente ha dicho que Caracol debería ser reivindicado a Chayapalca, lo mismo en el Ministerio de Justicia. ¿Usted coincide con esa opinión? Yo di mi opinión, inclusive. ¿Debería ser llevado a Chayapalca? No, no, no. La base naval es más segura que Chayapalca, inclusive. ¿Están en desacuerdo en eso? No, no, no. O sea, inclusive no se planteaba la base naval en ese momento. O sea, si hubiesen planteado esa alternativa, más seguridad inclusive es en la base naval que en Chayapalca. O sea, es mejor alternativa que nosotros planteamos. Muy bien. Muy bien. 7,59 nos ponen la musiquita como loca, ¿no? Así es. Muchas gracias. No, cuando quieran. Gracias por estar con nosotros aquí. Ojalá que regrese. Bienvenido. Y también que el señor Magam se dé una vueltita por acá. No, eso sería importantísimo. Muy bien. 7,59 nos vamos. Invítenlo y él va a venir y va a explicar. ¿Ok? Gracias. Poco lo va a invitar seguramente. Nos vamos a una pausa 7,59. Bye, bye. Bye, bye.